Hoy te presento Colagen Fem, el colágeno hidrolisado más puro y efectivo, por supuesto, de la línea de nutrición femenina Fit Fem. Y te cuento, con 10 gramos de colagen Fem por servicio, podrás comprobar todos sus beneficios, como mejorar el crecimiento del cabello y de las uñas, también tener una piel más saludable, gracias a los aminoácidos específicos que constituyen la fibra de la piel y, por supuesto, fortaleciendo las articulaciones y previniendo las lesiones. Haz como yo, lo tomo cada mañana. Recuerda, es Colagen Fem, el colágeno hidrolisado más puro y efectivo de la línea de nutrición femenina Fit Fem. En forma, llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y hoy te quiero presentar, gracias a Colagen Fem, por supuesto, una rutina express para tonificar nuestros brazos. Tengo un par de pesas de 2 kilos y vamos a hacer los siguientes ejercicios. ¿Me acompañas? Claro que sí, colocamos las piernas bien firmes hacia adelante, desbloqueando ligeramente las rodillas y las pesas en esta posición horizontal. Vamos a llevar una por una hacia arriba, bien arriba. En esta oportunidad vas a levantar el brazo lo más arriba que puedas para que trabaje no solamente el brazo, sino también parte de la espalda. La segunda combinación de estos ejercicios de rutina express va a ser la siguiente. Y vamos a colocar los brazos a esta altura, los codos pegaditos. Voy a llevar una pesa hacia el lado, luego vuelvo y la otra. Estiro el brazo hacia la parte lateral. Y como última alternativa de ejercicio, puedes hacer 2 o 3, separamos un poco más las piernas y vamos a llevar las pesas ahora en esta forma hacia el hombro opuesto. 10 repeticiones más.